Ahora ya no es el final, la vida acaba de empezar No somos mayores, solo diferentes, el mundo se abre a nosotros Permite pueda suceder Otra parte de tu historia no termina al envejecer No somos mayores, solo diferentes Buenas noches y bienvenidos a este, a su programa, No Somos Mayores Esta noche es el cuarto programa de esta serie de reposiciones que le habíamos dicho que le íbamos a poner Y hoy tenemos a Antonio Cejudo, folclorista Esta entrevista la pusimos en abril de este año, del 2012 Y veanla porque la verdad que se nos quedó también, como siempre Un montón de cosas por preguntarle y todo eso, pero veanla que es muy interesante Ahorrador de electricidad Stamina Tras muchos años de implantación en Canarias Les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% Del consumo de su factura de electricidad Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades Sea cual sea su tipo de negocio o industria Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado Pero solo Stamina le ha demostrado su eficacia No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio Pidanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249 Ahorrador de energía Stamina La solución a sus problemas de exceso de consumo Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad Buenas noches Pues estamos una semana más con ustedes En este que es su programa No somos mayores Y como siempre estamos con nuestro buen amigo Paco Lescano Hola Y soy la Tejeda Buenas noches Hola Ya hemos pasado carnavales Hemos pasado un frío pelón Lluvia Ha nevado en la cumbre Ha llovido Yo creo que no nos ha faltado Carnavales pasados por agua Sí, sí Creo que no nos ha faltado de nada Nos ha faltado una bufanda un poco más caliente Porque no estamos acostumbrados a este frío Este frío no es de aquí No sé dónde ha venido Pero uno es de aquí Yo no sé si yo por ahí Lo llevaba puesto o lo tenía adentro Porque era tremendo, tremendo ¿Qué tal los carnavales? Bien, bien Yo encantado Bueno, yo la verdad es que los carnavales los pasé en casa Con mi trabajo de siempre Tenía cosas que hacer Y no tenía muchas ganas de ruido Ah, pues yo sí fui a los carnavales Que es carnaval en las fiestas y tal Y a partir de ahí empieza cuaresma, ¿no? Y luego viene el entierro de las sardinas Pero lo que pasa es que el carnaval El verdadero carnaval Ha perdido su raíz, ¿no? Porque en realidad ahora Más que un carnaval Desde mi punto de vista Es una fiesta de disfraces Además creo que ha habido Un montón de Creo que ha habido un montón de peleas Y tal Y todo eso Desgraciadamente entre la gente joven Entre los jovencitos Hubo muchas peleas Y lamentablemente No sé por qué Se tiene que ver tanto Niñatos, niños Borrachos No, no, niñatos, niñatos Niñatos, niñatos Casi con la palabra No, no, niños no Niñatos, niñatos Niñatos tirados en la calle Borrachos, perdidos Con 12, 13, 15 años Bueno, ese es el lado Pero el resto El resto es muy bien Me enteré Me enteré que estuvo viendo la nieve Sí, también fue ver la nieve La cumbre que estuvo viendo la nieve Increíble, vaya Yo no creo que ningún canario Canarios aquí Bueno, pueden Muchos ir Los vi caminando Muchos en coche Pueden ir en la guagua Impresionada con la nieve Aquí 10 centímetros Lo que tengo de foto Es maravilla Y estoy No moverme de las islas Para ver la nieve Imagínate Yo la que conozco Es la de Francia Claro, pero imagínate Donde yo vivo Que hemos tenido Menos 20 De frío Y la nieve Antes te alcanza Pues una altura así Aquí yo estuve 10 centímetros Más o menos Ahora los franceses Te dirían que la nieve Que la nieve francesa Es francesa Es francesa Y que es la mejor La mejor Y después terminan diciendo Guichiriqui Exacto Pado, haznos una pequeña introducción Ah sí, tenemos un Personaje Como siempre Que se llama Antonio Raluy Santos Conozco a su hijo A lo mejor A lo mejor no le gusta Que lo diga Pero tiene 70 años Pero hay que ver A los 70 años La dinámica Que tiene Física Y mental Es un periodista O sea Una de sus pasiones Ha sido siempre El periodismo Un periodismo Que él encuadra En el arte Y en la literatura Actualmente Trabaja También Colabora O participa Con Radio Telde Y la verdad Es que somos amigos Nos conocemos Desde hace mucho Bastante tiempo Él ha escrito comentarios Solo lo que yo he escrito Y tiene una serie De conceptos Y teorías Que esas le vamos a dejar Que las desarrolle Si el tiempo Del que disponemos No lo permite Porque siempre Traemos gente interesante Y con frecuencia Puf Tenemos que contar Cuando más emocionados Estamos en la conversación Y si no Lo traemos otra vez Y si no Lo traemos otra vez Porque hay una parte Que se llama Mi personaje Que es otro programa Que siempre hay la posibilidad De traer Estas personas Tan interesantes A esos sitios Así que vamos a ver A este hombre Vamos a hacer Una pequeña pausa Como siempre Muy chiquitita No se muevan Que no da tiempo Ni para hacer pis Volvemos enseguida ¿Vale? Venga hasta ahora Bien, pues Después de esta Pequeña pausa Estamos con Antonio Ralui Antonio Ralui Santos Santos Buenas noches Antonio Y muchas gracias Por estar aquí Con nosotros Con sus 70 años Gracias Es importante Que sepan En el programa La edad que tiene Sí, pero que este programa Vamos a mucha velocidad Primero lo presentamos Por su nombre ¿Por qué tenemos que decir la edad? Soyla Dejamos agradecerle A los estudios de TAC Su invitación A Pedro Que me ha dado El webcam Y ahora por extensión Ya me puedes preguntar Lo que quieras Sí, no, no Lo que pasa es que Llevo hice una pausa Dice los 70 años Porque hablamos 70 años Tan rápido Pero sentimos orgullo De las personas Que vienen aquí De verdad Y yo creo que voy a tener Hoy voy a ser yo La primera Que va a hacer la pregunta ¿No, Antonio? Es que si no ¿Qué pasa? Que dice que no la dejamos hablar Ni Pablo y niño Estás siempre sedosa De que hablamos nosotros Pues mira Pues mira Estoy de acuerdo contigo No, le voy a decir a Antonio Fíjense que Anterior O sea Los programas anteriores Pregunto de segunda Ya empiezo de primera Ya esta vez Voy de primera directamente Oye Anímate Ustedes son Yo encantado No, yo encantada De ser la primera Para que los niños Venga Bueno, mira Aquí en este caso En este programa No somos mayores No podemos hablar O sea Las personas que vienen aquí Se retiran O sea Se jubilan Pero no se retiran Que es el caso de usted Usted tiene una trayectoria Que es periodista Y ha hecho muchos radios Pero aparte de eso Ha hecho trabajos Creo que Muchas cosas De trabajo forzado Además Coméntenos un poco de eso Y que lo vamos a decir Bueno Tal como tú has dicho Yo soy Un hombre Que vivió en su época Todo el proceso De la dictadura En España Lo cual Indudablemente Marca Marca El itinerario Tiene que ver Con los estudios Primero Tiene que ver Con la profesión Después En el caso específico Mío Los estudios No llegaron A cristalizar En lo que yo quería Por razones Muy elementales Que era Trabajar para comer Claro Y un día Yo soy el mayor De tres hermanos Y un día Mi pobre madre Mi santa madre ¿No? Porque era una santa Me dice Mira No vas a seguir estudiando Porque tienes que trabajar Entonces Comencé a trabajar Con diez y algo Y En mi historial laboral Hay como doce profesiones Diferentes Y paralela A esas profesiones De tipo alimenticia O alimentaria Obligatoria Exacto Obligatoria Porque claro Hay que vivir Y sobrevivir Entonces hubo siempre Una vocación Indudable A las cosas Que tengan que ver Con la sensibilidad Como dice mi estimado Y muy apreciado amigo Paco Lescano Siempre me he movido Al igual que él Y otros buenos amigos En otra dimensión En otras En otras cosas En otras cosas Que tienen que ver Con aspectos Que no son Los más frecuentes Entre la gente Que tiene un itinerario Perfectamente trazado Sino que Hago cosas Que pueden parecer O he hecho cosas O haré cosas Que pueden parecer Extravagantes ¿No? Puedo hacer partice Que tú le llamas A eso Estar en otra lógica En otra lógica Y sobre todo Que tiene que ver Con un libro tuyo Bilingüe Bilingüe Que habla de la otra lógica Tiene la otra lógica Otros niveles de percepción Y lo que ha apuntado aquí La teoría de la sincronicidad Es una constante Sincronicidad Y luego tú mismo Me has contado Que en tu actitud En esa actitud Que puede pasar uno Por chiflado Claro Aunque sea un pequeño paréntesis Cuenta tu historia De la rana Sí, que lo que tiene Es un engranaje Que te veían coger moscas En la calle Y pensaban que estaba Un engranaje de pensamiento Y por eso ustedes O sea Es lo que lo estabas comentando La amistad Y el enlace Que ustedes tienen Tú y Lescano Y otros más O sea Es como un engranaje De pensamiento Es forma de pensar Y llevar la vida Sí Y de alguna forma Y dicho Con absoluta objetividad Nos movemos En otros segmentos ¿No? Nos movemos En otros segmentos Porque yo veo A la gente A la gente La veo un poco Robotizada Pedro La veo Y muy banal Sí, sí Y muy banal Parece que no No pasan De De la superficie ¿No? Sino Todo Tiene un Un organigrama De valores materiales Y ahí se acabó El mundo ¿No? Entonces Habemos otros Que Qué sé yo A mí hay cosas Como la ornitología Que me apasiona Yo Voy contigo Por un parque Y oigo cantar Un pájaro Y te digo ¿Qué pájaro es? Y eso Tiene que ver Tiene que ver Con la teoría Del panteísmo Que es el contacto Con la naturaleza ¿No? La fauna La flora Entonces claro Leo cosas Pues Como un libro Del que va a hablar Paco después Que es El pájaro del fuego Que es Una Biografía De un antropólogo Que se introduce Muy joven En África Y En esta línea ¿No? Es en la que Yo siempre me he movido O sea Yo puedo estar Haciendo una reflexión Aquí Un poco En la línea Del budismo Pero me estoy quedando A lo mejor Con las pinturas ¿No? Dice Aquelo Es un estilo Knife Y este es un estilo Surrealista Y tal Lo que no entiendo Es que la gente Pase por la vida Sin caer en la cuenta De estas cosas Pues sí De que existen otras cosas De que existe De que hay otros niveles Claro Por ejemplo Paco y yo Compartimos una pasión Una pasión Por las cosas marinas ¿No? Y Pedro Tú también Perteneciste A ese A ese A ese ramo ¿No? Entonces Yo acabo de entender Cómo la gente Pasa desapercibido Y lo que ves La playa Y la arena A la gente Le gustaría Que asfaltase La playa Hasta la orilla Claro Para no tomarse No Porque pondría el coche Y ya lo se pondría A él Para poderse meter En el agua Y el coche Yo me acuerdo De niño Además de ayudar A sacar El trasmayo La atarraya La playa Y cuando no estaba Todo prohibido Sí No Pero de estaciarme Viendo Esos charcos Donde aparecía Una fula Aparecía un gerde Aparecía Todavía me acuerdo De los nombres Y claro Ahora Las aficiones Por ejemplo Como la cibernética La informática La tecnología Ha invadido A las capas Más jóvenes Pues El chatear El no sé qué Y de repente No conocen El nombre Nosotros Por ejemplo Los canarios Deberíamos Recordar Con frecuencia Que tenemos En materia de botánica Más de 500 Endemismos Exclusivos Del archipielo Tú coges ahora Un micrófono Y vas a la calle Y preguntas A la gente Si ha ido Al Jardín Canario Y la mayoría No sabe ni dónde está Es verdad Porque yo lo he preguntado También Yo he ido Y muchos me dicen No, no sé dónde está Y es increíble Con tantas cosas Maravillosas Que tiene el Canario Bueno Entonces Mi trayectoria Ha tenido que ver Con estos matices Que he dicho Y el campo Del periodismo Ha sido Siempre Vascular Entre un trabajo Serio Serio Entre comillas Y hacer algo De radio Escribir alguna cosa Presentar No se me da mal El presentar actos Lo mismo Un libro Que un show De variedades Actualmente Ya por mi edad Estoy jubilado No quiero Pedro Hablando Coloquialmente Música Pero no es menos cierto Que donde hubo Queda Por ejemplo En Telde Me conocen bastante Porque Intervengo En Radio Aventura Siglo XXI En un coloquio Con el ínclito Con el eximio Cura Báez Mi amigo Fernando Báez Y otros compañeros Como Como Pijuán Y Pepe Suárez Y alguno más ¿No? Y por supuesto Coordinados Por Paco Paíno ¿No? Bueno Es un debate Que Que analiza Y pone al día La actualidad Política Sobre todo De política Municipal Cosas que a veces Me irritan Porque parece que No acontecen Otras cosas En el mundo Cuando el mundo Es muy Es que está todo inventado Circuito Pero tú me has dicho Que en tu afición Periodística Ha imperado siempre Tu interés Por el arte Y por la literatura Sí Que no solamente La política No, claro Sí Yo en eso soy Valga la expresión Implacable No como luego Rodas de Molino Me llevan a una exposición De pintura O sea Cada Esto lo sabe tú Paco Mejor que yo Cada persona Ante un cuadro De una expresión Pictórica Pues tiene un comportamiento ¿No? Hay un mensaje Hay un mensaje Y una reciprocidad ¿No? Yo recientemente En una exposición De En el club de prensa De un común amigo Le dije Jolín Me recuerda esas cosas De Paco Lescano En un prensito así En un prensito así La verdad Digo No, es que tiene Aquí hay un Aquí hay una técnica Que me recuerda Las cosas de Paco Las cosas de De temas de ciencia ficción Y de Todos estos homoluncos Que tú pintas ¿No? Que a mí me encantan ¿No? Después hay cosas Que yo no trago ¿No? Hay pintores Muy de vanguardia De esos que nadie Entiende lo que pintan Mi capacidad No llega ahí Y prefiero Lo figurativo A lo mejor Los impresionistas franceses Y estas cosas Que cuestan una pasta Y bueno Soy muy respetuoso Con los criterios De ese más Pero cuando no me gusta Una cosa Pedro no me gusta Y lo mismo pasa Con la gastronomía Por venir a ti Por venir a ti Lo que acabas de decir Habiendo encontrado Un paralelismo Entre un pintor y yo Eso entra En tu concepto De sincronicidad ¿Te podías hablar Un poquillo de eso? Sí La teoría de la sincronicidad Que no es mía Es de James Redfield Y la promulga Y la lanza En un libro Que yo les recomiendo También A los televidentes Se llama En el castellano Se llama La nueva visión espiritual Y contrariamente A lo que A lo que pudiera pensarse Por su título No es de religión Es A la postre A través de la teoría De la sincronicidad La búsqueda Del equilibrio personal Lo que él llama El paliar El combatir Las farsas de control Y entonces Habla de aspectos Como Las coincidencias Los diferentes caracteres Psicológicos En la sociedad El prepotente El victimista El perdonavidas Y tal Y va dando Una serie de pautas Para salirse De determinados vicios De ese tipo Psicosociales Y ir a un campo Que es el de la sincronicidad Donde entonces Empiezas tú a advertir Efectos Fenómenos Que para mí Ya son normales Que es Por poner uno De los más simples Te acuerdas de alguien Que hace años Que no te acuerdas Y llegas a casa Y suena el teléfono Y es esa persona ¿No? ¿Eh? Hay un fenómeno De De captación Sincrónica ¿No? Bueno El que escucha esto A lo mejor Dice otro Cogiendo moscas Y tal Bueno Yo soy muy respetuoso También Con los que cazan moscas Con los que cazan moscas Porque Una parte de tu infancia Fuiste el de cazador De moscas Yo fui cazador de moscas No, no Que le tomaban el pelo Sí, no Verás Paco y yo tenemos En su último libro De Niño ¿Cómo era el título? El niño distinto Los niños distintos Y otras narraciones Él Casi Coincidimos En una temática Que es La importancia De los pequeños seres De la naturaleza En el Hablado de un lagarto Y en mi caso Era Federico Federico Era un personaje Que tenía cuatro patas A pesar de su nombre Y que me lo regaló Un personaje increíble También Que es El pintor este De esta fira Vinicio Barco Que también Comparte estas teorías Y estos criterios ¿No? Vinicio El Federico De cuatro patas Como es lógico De explicar Es un rano No una rana Un rano Y lo de rano Está aceptado por la Real Academia En el diccionario de Pasa El rano Que me dejó En el En la recepción Del círculo mecantil Vinicio Marcos Por mi pasión Porque yo lo había contado Es de la especie De la rana De San Antonio Que es Una especie Autóctona aquí Protegida Protegida No se puede maltratar Es preciosa Es un verde Un verde Un verde Un verde Un verde aceptable ¿No? Suave ¿No? Y entonces Yo la coloqué Lógicamente Porque no es el primer Animal De estas características Que tengo En su acuario Simulando Un contexto Adecuado Con agua Piedras Roca Flores Y tal Bien Tengo que sintetizar Porque si no Le voy a ir con mucho tiempo A Federico Yo tenía pendiente Escribir un libro Que se llamaba Las meriendas De Federico ¿Y por qué es las meriendas? Porque Federico Es un ser Es un ser que se alimenta De seres vivos De volátiles Moscas Saltabondres Mariposas Pequeñitas Entonces yo tenía que salir Y de ahí la teoría de Paco De que estaba como una cabra Estaba cogiendo moscas A los jardines inmediatos A mi casa Enchándan Con una bolsa de plástico A coger cosas Y meterlas ¿Eh? De forma que vivas Llegaran al acuario ¿Eh? Por un agujero Claro, la gente Me veía cogiendo moscas Pobre hombre Todavía joven Están que están 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 Esto nos lleva A otra dinámica De cómo Si tú tienes Tu propia personalidad Tu propio criterio Y eres capaz De hacer las cosas Más Claro, el tiempo El tiempo ha situado Y digo el tiempo Tú me Termina Que es interesante El tiempo ha situado Lo siento Por nuestro organizador La historia La historia acabó En que un día Yo advertí Que Federico Que me despertaba Por las mañanas Croando Porque era raro Un día lo encontré Mustio Abatido Triste Y yo ¿Qué le pasa A esta criatura A este hermano mío? Claro que estaba solo Le había obligado Un celibato Forzoso No tenía con quién Compartir Digo Esto no es justo Y un domingo De agosto Por la mañana Con un sol esplendido Cogí el acuario Me fui a un estanque Elegido de Telde Le digo Perdóname Federico Te devuelvo la libertad Muy bien Cosa que no le ha impedido Continuar cogiendo mosca Bueno es igual Ya se quedó Pues La verdad A ver como siempre Es un placer O sea Como siempre Volvemos a repetir lo mismo Que se nos queda el tiempo corto Bueno bueno Y ahora es más días Yo creo que nunca nos alcanza el tiempo A ver A ver Ya te las gracias Por haber estado con nosotros A ti Perdona este pequeño atalago Que siempre Comentemos con todos Nuestros invitados Y yo creo que No tardando mucho Esperemos tenerlo otra vez Porque creo que Además A mi se me han quedado Un par de preguntitas Que no me resistiré De hacer En la próxima entrevista Yo tengo un problema Que mi psiquiatra me dice Que combata Que soy Me cuesta mucho hablar A mi no me gusta A mi no me gusta nada Y a Paco tampoco No me gusta Pero a mi me cuesta horrible Es mal que me dieron a mi El primer hecho de hacer la pregunta Si no lo me dejan Pues bueno Sintiéndonos mucho Como siempre Hasta aquí Llegó la entrevista de hoy Con Antonio Raluiz Hacemos una pequeñita pausa Nada Un segundito No se vayan Que enseguida volvemos Y estamos otra vez con ustedes Hasta ahora El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato En el mercado Que reduce el consumo De electricidad Tras haberse instalado En miles de hogares En Canarias No deje que su factura De electricidad Afecte su economía familiar El ahorrador Estaminal le garantiza Una reducción De un 10 Hasta un 35% De su recibo de luz Estaminal No necesita Ninguna instalación especial Es autoinstalable Y no consume electricidad Diga basta Al excesivo consumo De electricidad Y llámenos Al 928 481 249 Reduzca Hasta un 35% De su factura De electricidad Estaminal Su seguro de ahorro Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Antes que nos quedamos Siempre encantados Con la conversación Y tenemos que cortarla Además se nota Que tiene Tiene muchas cosas Y voz La voz acompaña Que tiene práctica Así que bueno Después de un momento Que hemos pasado Con Antonio Nos vamos A las cosas de Zoila De Zoila Perdón Que como siempre Se queda un poco hermética Y para hacernos rabiar Y darnos Un poco de misterio No quiere decir A esta altura No quiere decir Estoy haciéndome La misteriosa No quiere decir Lo que ha filmado Yo tomaré venganza Algún día No sé cuándo Pero tomaré venganza Director Este señor Vamos a tener que tomar Medidas con él 1,86 Pues mira Es una sorpresa Bueno Siempre va a ser una sorpresa Siempre va a ser una sorpresa Vamos ¿Se queda en la casa Cuidando a los nietos? No, no, no Yo en mi casa nada Yo vengo para aquí Para la plaza ¿Ah, lo que digo? Para la mano Y fue ¿Y usted es casado? Yo Amigado ¿Cómo amigado? Eso es una modalidad nueva Cada vez hay un caso aquí ¿Y esto cómo es? Sí ¿Cómo es amigado? No, amigado Viviendo con una mujer Ah, bien, bien Está bien Entonces tiene mujer No, no Tiene mujer Entonces nos está conquistando por ahí No, no, no Yo no estoy viejo para eso ¿Qué viejo? Si eso es lo que queremos Nunca es viejo para enamorarse ni nada ¿A qué edad? ¿Desde qué edad usted está amigado con la señora esa? ¿Usted? ¿Desde qué edad está amigado usted? Yo Pues mira, no llevo mucho Se importa Ahora le explico Este programa es No somos mayores O sea, la persona de tercera edad Y después que se jubilan A que se dedican a pasear a usted Salir, como la veo, súper elegante ahora No solamente a los nietos, ¿no? Igual ni se dedica a los nietos tampoco No tengo nietos aquí Los tengo en la península Ah, bueno O sea, yo en mi vida es la playa Salir con una mía Eso es lo que voy a hacer A lo que se dice Vivir, cariño Vivir No, la calle La calle, la calle Yo tengo una hermana En Tenefio ¿Qué me dice? Mira, ¿cuál es el plano? Qué linda está ella ¿Qué me dice? La tía esta se le quedará una farola Un árbol, una fachada Pero el techo no se le va a caer nunca No, miña Yo mañana y tarde en la casa Les gustito Para hacer la comida Para dormir Para hacer limpieza Y se acabó Ahora, yo le pregunto ¿Usted es casada? Separada hace 12 años Y bueno, ¿y el corazón Cómo se enamora uno A esa edad? Un consejo, no sé Queremos saber Yo hace 12 años Me separé a los 60 años Y no quiero saber nada De ningún nombre Me sale salpullo Cuando me hablan de los hombres ¿Verdad? Uy, esta experiencia No, cariño Ya me quedé bien experimentada Pero bueno Principalmente ahora Me voy a asamblar bendito Porque hoy Hubiera cumplido 48 años de casada Guau Dios, tiempo Entonces hoy tengo un día Un poco así Como tristón Ah, pues nada Porque me quedo así Enterona, Virgen del Pino Bueno, pues tú le decenas Ahora se me quedó un catarán Guau Y me salió rana Pero bueno ¡Ay, qué cómica! Vamos a dejarlo, cariño ¡Ay, felicidad! Que se mantenga así Gracias por lo sé Ahorrador de electricidad estándar Tras muchos años De implantación en Canarias Les ofrecemos la posibilidad De ahorrar de un 10 Hasta un 35% Del consumo De su factura de electricidad Tenemos un ahorrador Que se adapta a sus necesidades Sea cual sea Su tipo de negocio Industria Muchos ahorradores Puede encontrar en el mercado Pero solo Staminal Ha demostrado su eficacia No deje que los gastos abusivos De electricidad Afecte su economía de negocio Pidanos presupuestos Sin compromiso Al 928-481-249 Ahorrador de energía Staminal La solución A sus problemas De exceso de consumo Ahorre de un 10 Hasta un 35% De su factura de electricidad Y como siempre Sorpresa De mis entrevistas Bueno, bueno Tengo que competir Acá con Pablo de Cana Y su cámara De barricillo Hablaremos Yo voy a pedir una sección Que yo pedí Pedro y el teleobjetivo Contra está bien Está bien, contra Quedó bien, quedó bien Yo voy a ir a las dunas De más palomas a grabar Pues bien, muy bien Bueno, vamos a la sección Canciones en Recuerdos En este caso tenemos Y vamos a tener Unas semanas Al grupo Faicán Faicanes Faicanes, ¿no? Bueno, es que ahí ya Como el tema de este canario Me quedo Y bueno, van a estar Unas semanas con nosotros Y entonces Creo que ellos llevan 42 años ya Tocando canciones canarias Llevan 42 años 42 años, ¿no? ¿Y si no dirías Antonio Cejudo? Antonio Cejudo Y luego hay dos canciones Con las que vamos A empezar hoy Esa semana, sí Dos, creo La Parrandera Iza Parrandera Iza Parrandera Y Villaverde Villaverde, ¿no? Si no me equivoco Creo que es de Fuerteventura Puede ser o algo así No, yo debería que ahí Si no les puedo Pues nada, vamos A escucharlos Pues nada, vamos Y esperamos que les guste Acompañame Acompañame Con sentimiento En tus cuentas Y yo pongo el alma Que acaricié Con sentimiento En tus cuentas Y yo pongo el alma Que acaricié Yo me despido Hasta mañana No me mantengo en pie Paren las puertas Apaguen las brazas Que ya va a amanecer Yo me despido Hasta mañana No me mantengo en pie Paren las puertas Apaguen las brazas Que ya va a amanecer Subiendo pa' los finales De mi gran canaria Se oye cantar un canario Entre palmeras y lavas Entre parrales y pibos Un latirote cantaba Entre nubes del nublo Jugando con el ventaida A la sombra de un final El pey de la alegría Como surgiendo del mar Cantando de una folía Pagando por tamadaba Y así viví san ángel Con sus casitas blancas Y su puerto de las nieves Simple chácara y gófila Son nuestra identidad Por eso mi gran canaria Nunca, nunca te voy a olvidar A la sombra de un final El pey de la alegría Como surgiendo del mar Cantando de una folía Bajando por tamadaba Y así viví san ángel Con sus casitas blancas Y su puerto de las nieves Simple chácara y gófila Son nuestra identidad Por eso mi gran canaria Nunca te voy a olvidar Simple chácara y gófila Son nuestra identidad Por eso mi gran canaria Nunca te voy a olvidar Ahorrador de electricidad estándar Tras muchos años de implantación en Canarias Les ofrecemos la posibilidad de ahorrar De un 10 hasta un 35% Del consumo de su factura de electricidad Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades Sea cual sea su tipo de negocio o industria Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado Pero solo Staminal ha demostrado su eficacia No deje que los gastos abusivos de electricidad Afecte su economía de negocio Pidanos presupuestos sin compromiso al 928 481 249 Ahorrador de energía Staminal La solución a sus problemas de exceso de consumo Ahorre de un 10 hasta un 35% De su factura de electricidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad El ahorrador de electricidad Staminal Es el único aparato en el mercado Que reduce el consumo de electricidad Tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias No deje que su factura de electricidad Afecte su economía familiar El ahorrador Staminal le garantiza Una reducción de un 10 hasta un 35% De su recibo de luz Staminal no necesita ninguna instalación especial Es autoinstalable Y no consume electricidad Diga basta al excesivo consumo de electricidad Y llámenos al 928 481 249 Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad Staminal Su seguro de ahorro Feliz Navidad 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 aquí para hablar de salud y fundamentalmente estamos ya entrando en el invierno, estamos entrando en la época del frío y tendremos que hablar de la gripe y de la vacunación de la gripe. La gripe que es una enfermedad conocida por todos ustedes. Yo creo que nadie cuando estamos hablando de la gripe le resulta desconocido o le resulta raro. Simplemente la gripe es una enfermedad infecciosa causada por un virus. Los síntomas de esta enfermedad que todos los conocemos son esa agulla de nariz, esa tos, ese enrojecimiento de los ojos, ese malestar generalizado, nos duelen todos los huesos, todo el cuerpo, no sabemos bien cómo ponernos. Tenemos esa fiebre que en algunas ocasiones es muy importante. Realmente estos síntomas en la mayoría de las personas son banales, son unos síntomas que se pueden pasar sin mayor dificultad. Pero es cierto que en las poblaciones de niños muy pequeños y en las poblaciones de personas mayores, pues es verdad que esta gripe o esta infección puede ser bastante complicada. Y por tanto, por eso aparecen las campañas de vacunación para evitar y de alguna forma prevenir el que pueda aparecer la gripe en los pacientes de alto riesgo. ¿Quiénes son los pacientes de alto riesgo? Los pacientes de alto riesgo son las personas mayores y las personas que padecen alguna enfermedad concomitante, ya sean personas que tienen diabetes o ya sean personas que tienen EPO, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o los pacientes que tienen asma o los pacientes que tienen infarto, pacientes que tienen enfermedades de base que hacen que sean más delicados y de alguna forma esta gripe puede desencadenar el que se descompense su enfermedad de base. Por tanto, es importante que recordemos la vacunación que ahora vamos a hablar porque precisamente en estos días empezará la campaña de vacunación que hacen los servicios de salud. ¿Podemos prevenir la gripe? Pues realmente no, es una enfermedad altamente contagiosa y en cuanto una persona la tiene al toser o al estornudar en las gotitas de saliva que aunque no la veamos existen, pues van a transmitirse estos virus de la gripe que son altamente, como estamos diciendo, altamente contaminantes, altamente contagiosos. Entonces, realmente cuando en una comunidad empieza esta epidemia, porque realmente la gripe funciona como una enfermedad epidémica, es decir, que aparecen muchos casos en un corto periodo de tiempo, pues casi todas las personas que no estamos vacunadas, incluso algunas de las que están vacunadas, vamos a padecer la enfermedad. Desde el punto de vista sistémico es poco importante, excepto en esos grupos de personas de alto riesgo que hemos estado hablando y fundamentalmente pues con un tratamiento, con un antitérmico, ya puede ser la aspirina, ya puede ser el paracetamol, ya puede ser un antigripal que normalmente llevan algún antitérmico, como puede ser la aspirina o puede ser el paracetamol con alguna sustancia que suele ser algún antihistamínico para disminuir esos síntomas nasales, esos síntomas de malestar generalizado, suelen recuperarse. Pero esos pacientes que tienen un alto riesgo es muy importante que se vacunen. La vacunación se hace normalmente con virus rotos completamente o con partes de virus que se hacen por ingeniería genética, entonces cogemos partes de esos virus, las partes más antigénicas y es lo que nos inyectamos, porque la vacuna de la gripe es una vacuna que pinchamos en los hombros para darnos inmunidad. Realmente es una enfermedad que ya lo hemos dicho durante hoy, en muchas ocasiones una enfermedad poco importante, excepto en ese grupo de riesgo que es muy importante que se vacune. ¿Cuáles son los síntomas de alarma que debemos de tener en cuenta si tenemos la gripe? Pues por ejemplo que la fiebre nos remita en un tiempo prudente, es decir, si a los tres o cuatro días nosotros seguimos teniendo fiebre o fiebre muy alta, debemos de consultar con el médico. También cuando esos síntomas respiratorios van aumentando en vez de ir disminuyendo poco a poco y van apareciendo espectoración purulenta o cuando tenemos un deterioro físico importante, perdemos peso, tenemos un dolor de cabeza que sea constante y que de alguna forma no se mitigue con los tratamientos antitérmicos. ¿Qué debemos de hacer? Fundamentalmente ponernos en contacto con nuestro médico de cabecera que nos valorará y en función de la valoración que haga nos pondrá un tratamiento u otro. Siempre que tengamos la gripe debemos de ser muy cuidadosos con las medidas de limpieza, fundamentalmente lavarnos las manos y si estamos agripados o si tenemos la gripe no dar la mano a otras personas ni acercarnos a darle un beso porque esto va a hacer que facilitemos la transmisión. Es muy importante que nos fumemos, es muy importante que nos hidratemos bien y que tengamos una alimentación adecuada en los momentos en los que siempre, pero en los momentos en los que tengamos esa infección por la gripe. Sin más y esperando que todas las personas que nos están oyendo se acerquen a su centro de salud y se vacunen, nos despedimos con muy buenas noches y no se olviden de preocuparse por su salud. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!